Ya entendimos cómo las orquídeas epífitas consiguen el agua sin que las raíces estén en contacto con el suelo. Pero, ¿cómo consiguen los nutrientes? Las raíces absorben los nutrientes del material orgánico en descomposición que está sobre los troncos de los árboles, pero no hay mucho de este material a disposición de las orquídeas. Es por esto que han creado una cooperación con los hongos micorrisas. Los hongos micorrisas viven unidas a las raíces de las orquídeas y le ayudan a captar nutrientes, principalmente fósforo, nitrógeno y potasio, y los trasladan a las raíces de las orquídeas. Las orquídeas, a cambio, dan producto de la fotosíntesis al hongo. Esta relación es tan estrecha que la orquídea no puede sobrevivir sin su hongo micorriza. Algunas orquídeas tienen cooperación con hormigas o termitas. Las orquídeas han desarrollado las raíces de una forma tal que favorece a estos insectos construir sus colonias entre las raíces. La orquídea recibe protección y un recurso valioso de nutrientes acumulados entre sus raíces. Pero aún falta un detalle con las raíces de las orquídeas. Si visitamos este lugar en un día sin lluvias, podríamos notar que las raíces tienen un color blanco o gris, excepto el extremo de la raíz, que tiene un color verde. Sin embargo, lo que vemos aquí no es exactamente la raíz, sino una capa que cubre a la misma, y le llamamos velamen. El velamen está compuesto por una capa en forma de esponja hecha de células muertas que cubre a la raíz. Probablemente le ayuda a obtener agua y nutrientes y protege la raíz. No obstante, si visitamos la zona en un día con lluvias, podríamos notar que las raíces parecen verdes. Y eso ocurre porque cuando el velamen se moja, las células muertas se vuelven transparentes, y es posible ver la raíz de color verde debajo del velamen. La parte verde al final del velamen es el extremo de la raíz verdadera, que aún no está cubierta por el velamen, y por lo tanto podemos notar su color verdadero, verde. A diferencia de muchas otras plantas que solamente tienen las hojas de color verde, las orquídeas epífitas tienen tanto las hojas como el pseudobulbo, el tallo y las raíces en color verde, y todos ellos participan en el proceso de la fotosíntesis.